Alias Otoniel es un criminal de la peor calaña, pedido en extradición por Estados Unidos. Casi el 30% del total de las toneladas de coca que estaban eran sacadas de Colombia, eran sacadas por el Clan del Golfo, precisamente por eso esa orden de extradición. Según el gobierno de Colombia, Otoniel llevaba años en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas, DEA, y había una importante recompensa para quien ayudara con información que permitiera su captura. Las dos recompensas serán pagadas. Hay información que fue suministrada por miembros del Clan del Golfo que sirvió para la captura. Contra el jefe del Clan del Golfo habían sido emitidas 128 órdenes de captura, dos circulares rojas de Interpol, siete sentencias condenatorias y ocho medidas de aseguramiento. Alias Otoniel es realmente comparable únicamente con delincuentes de la ralea de Pablo Escobar. Desde el año 2015, las autoridades colombianas iniciaron un operativo para capturar a Otoniel en el que participaban unos 1.200 efectivos pertenecientes a los grupos élites mejor preparados del país. En múltiples ocasiones le informamos a los colombianos que se encontraba en la zona del nudo de Paramillo. Importante esa información porque empezamos a recibir información de inmediato de muchísimas fuentes humanas que dieron información valiosa para entender cómo estaba moviéndose. El gobierno de Colombia ha dicho que Otoniel podría ser extraditado a Estados Unidos en menos de un mes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.